Bienvenidos al canal del espectrumero Javi Ortiz, ponte cómodo, relájate y disfruta, pronto comenzará el directo. Javi Ortiz, ponte cómodo, relájate y disfruta. Ponte cómodo, relájate y disfruta. Javi Ortiz, ponte cómodo, relájate y disfruta. Javi Ortiz, ponte cómodo, relájate y disfruta. Voy a hacer algo parecido, cortito, pero antes voy a hacer un unboxing que tenía ahí guardado en cartera. Ahí vamos, ahí, hola, buenos días. Un unboxing, un unboxing que tocaba, que es del juego, este en concreto, este que estáis viendo aquí, que es el Cursed Demons of Bacalia de Furillo. Pero tenía el paquete hace días y no se lo he abierto aún. Digo, mira, es la excusa. Pues nada, voy a hacer un sobrin, un sobrin con vosotros, un sobrin, ahí vamos a ver el sobrin, antes de hacer otra cosa. Ahí, buen guardarico. Mira, el sobre me vale para otra vez. Mira, vamos a reciclar, vamos a reciclar. Un sobrecito majo. Este para luego. Y aquí, bueno, nos vemos que pone aquí, deseo que te guste. Mira, deseo que te guste. Un deseo que te guste. Ahí. Y vamos a abrirlo. Un deseo que te guste. Y vamos para allá. Ahí. Con las burbujas acostumbradas. Vamos a abrir. Ya tenemos. Pues nada, estas copias físicas las anunció en Twitter y, bueno, eran a demanda, como aquel que dice. Eran 12 copias. Esta es de color verde, fijaros. Vale, aquí está. El juego, la cinta. Vale, esto es la edición de ellos. Así propia. Vale. Y luego, pues el tema del interno, de la cinta, como es por dentro. Para que lo veáis también. Vale. Y esto es un homenaje a Nintendo, a los juegos de Nintendo blanco de eso. Pero, al menos, en eso son mejores. En eso se le ha currado más. Te lleva un de eso dentro. Vale. Un extra aquí. Con algunas cositas también nos explica. Vale. Agradecimientos y todo eso. Vale. O sea que. Y a un código QR. Por si quieres. Bueno. Ahí lo veis. O sea, bueno. Una edición así. Que es la primera que hacen. No va a ser la última. Por lo que tengo entendido. Y es de un juego que, bueno. Ya visteis en el canal. Y que yo, bueno. Un plataforma SMK. Con algunas cositas así majas. Y, bueno. Y que, bueno. La temática esta de la cine clásico de terror. Pues siempre gusta mucho a la gente. Sí, sí. La pegatina. De, te deseo que te guste. Es súper old school también. Sí. Cada cosa de quitársela. No sé si dejársela y todo. Jeje. Pero, bueno. Darles las gracias a los amigos de Furillo. Pues por... Por... Por la copia. Y nada. Aquí la tenéis. Esto era lo primero. Enseñaros el unboxing. Porque hoy ya digo. Ya que de eso. Pues lo muestro. Las copias físicas. A ver. Como se suele decir. Eh... No son imprescindibles. Puedes jugar al juego. Lo tienes. Eh... Te lo puedes bajar y todo eso. Pero que te sigan haciendo copias físicas. Y dando ese cariño. Y, bueno. Pues siempre es un plus, ¿no? Ahí os dejo. En el cajetín tendréis todos los datos. Pues... Del juego y todo eso. No sé si habrá más tirada de este. Pero puede que sí. Algo dijo. En fin. Me ha tocado la cinta verde. Se ve que son de colorines. Jeje. Bueno. Esto era lo que es el unboxing. Como veis. Eh... Breve pero... Directo. Ya lo tenéis. Y aquí... Bueno. Vamos otra vez a... Aquí a lo que es la web. Y aquí estaba el juego. ¿Vale? Plataformas MK. Que... Que bueno. Que espero que... Que si no lo conocéis. Bueno. En el canal tenéis un directo donde... Se presentó. Y todo eso. ¿Vale? Tenéis ahí todas las opciones. Muy bien. Pues esto sería el tema unboxing, ¿no? Ahora vamos a ir a otro tema. A otro tema que es ya poner los emuladores. Poner en este caso los emuladores. Y diversos juegos de tres sistemas diferentes. ¿Vale? Hoy no saldrá Game Boy. Aunque veo que está Paz bonita. Buenas... Buenas mañanas. Bueno. Es que raro se me hace. Bueno. Para los que me veáis por la noche. Pues buenas noches. Eh... Se me hace raro, ¿no? Esto de hacer... El tiempo. Pero lo que decía. Game Boy. Game Boy no va a salir. Porque ya saqué los dos juegos. El hermano y el... Y el de Sheif. El de Pat. Que está muy bien. Y la verdad es que... Está guapo, ¿eh? Está guapo. Y... Eso emplaza a ese... A ese directo. Directo que está en el canal. O sea que no hay ningún problema. Hoy vamos a tocar... Ahora vamos a tocar... MSX. PCCGA. Y Spectrum. A ver. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar, por ejemplo... Por... El Spectrum. En este caso os voy a traer hoy... Os voy a traer hoy... Este juego... Que ya le he podido dar una partidita. Que es este... Boriel Race. ¿Vale? Boriel Race es... Bueno... Últimamente Briefer no hace más que hacer juegos en Boriel. O sea, no para. Y ha traído... Antes trajo el Boriel Runner. Que lo... Que lo... Que lo puse en el canal. Y hoy os voy a poner este Boriel Race. Que... Bueno... No tiene nada que ver. Es un juego de un cochecito. Que... Bueno... Ahora lo vais a ver. Nada que ver en absoluto. Y vamos a darle un poquito. ¿Vale? Voy a ponerlo ya. Sin más... Sin más dilación. Como se suele decir. Voy a ponerlo ya. Ya tengo todo preparado. Y vamos a ponerlo un poquito. Aquí está. Ya estamos en el tema Spectrum. Y vamos a buscar el juego. Que debo decir que... Bueno... Es una premisa muy sencilla. Pero te puedes enganchar. ¿Vale? Tiene un poco como el anterior. Que no son juegos... Complejos. Pero que te pueden enganchar bastante. ¿Vale? Depende del tipo de juego. A lo mejor no tanto. Pero... Bueno... Yo creo que sí que os puede gustar. ¿Vale? Ahí está. Por ir. Voy a bajar un poco el volumen. Porque igual está trasladrando vuestros oídos. Ese sonido infernal. Bueno, infernal. Voy a bajarlo un poquito. Que me da que está fuerte. Bueno, ¿no? Ahí. Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. Bueno. Vamos para allá. Vale. El tema... Es que, bueno. Tenéis el cochecito, tal y cual. Engine Sound, Music, Difficultad. Vamos a dejar Easy por ahora. Vamos a poner el tema de los controles. Brake. Sería frenar. Acelerar la P. Yo en este caso prefiero ponerlo así. La arriba Q y abajo A. ¿Vale? Como veis, mucha historia. No hay. Scoreboard. Ahí vemos que todavía A, A, A no ha entrado en lista. Pero acabará entrando. Como siempre. Y ahora vamos a jugar un poquito. Vale. Aquí básicamente, tú puedes subir y bajar. Y con la P acelerar o con la O frenar. ¿Qué pasa? Que si le doy mucho velocidad. Pues sí. Corro mucho. Pero me puedo chocar. Evidentemente. Corro mucho. Pero ya veis que el fuel se está quedando en las mínimas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí hay más fuel. Vale. Recupero. Pero el fuel no está al máximo. Si choco, el fuel baja. O sea, fijaros que hay varios factores que me hacen perder el fuel. Tanto correr mucho sin sentido. Como el tema de chocar. ¿Vale? Primera premisa. Pues ya tenemos aquí claro algo. Hay que correr bastante. Pero primero no chocar. Porque si no, nos hace bajar rápidamente el fuel. Y entonces la partida se va a la porra. Con lo cual es importante esquivar todo. Y de paso, también, pues si hay momentos que no hace falta correr tanto, pues no correr tanto. ¿Vale? Pero en un inicio sí, hay que correr. ¿Vale? Ahora voy a jugar bien. ¿Vale? Ahora le meto caña. ¿Vale? Estoy gastando fuel. Pero, sobre todo, que no choquen. Ni eso del suelo. Tampoco. Muchísimo cuidado con los charcos. Porque pasa lo mismo. ¿Vale? Por ahora os diréis. Hostia, está bajándote mucho el fuel. Sí. Pero aquí hay uno. Recupero un poquito. ¿Vale? Ahí. Si vas bien y no chocas y todo eso. El fuel lo vas a tener más o menos bien administrado. ¿Vale? Esto, hay varias fases con algunos cambios e historias. ¿Vale? ¿Veis? Por ahora, como no estoy chocando y estoy haciéndolo bien, pues recupero. Vamos, seguimos por ahí. Esquivando, esquivando. Si os fijáis en la parte superior derecha, hay como un mapita de lo que te queda para llegar al final del tramo. Como veis, tiene su cosa. Por ahora, diréis. Bueno, es bastante fácil. Sí. Pero esperar, esperar. También solo hay un coche. Está en el nivel fácil. Vale. Bueno. Seguimos. Lanzamos un poquito. No nos hace nada. Vamos para allá. Le metemos el turbo. Vale. Ya hemos llegado al final del tramo. ¿Vale? Nos da un score. Y siguiente. Este ya tiene un poco más de tocar eso. ¿Cuál es el problema? Que el coche no se queda estable. Porque estás en nieve. Entonces, sube y baja. Y tú tienes que irte moviendo y frenándote. Para no comerte. Tanto que te vayas arriba y te frenes. Con los bordes. Como chocar con el propio enemigo. Con lo cual, hay que irse moviendo más. Este ya es un poco más puñetero. Este nivel. ¿Vale? Este ya tienes que... A la vez que tienes que preocuparte de ir cogiendo el fuel. Evidentemente. Porque como no cojas el fuel. Y yendo a esta velocidad tan alta. Digamos. Tengo todo. Todas las posibilidades de no lograr nada. Entonces. Hay que ir. En este nivel. No puedes estar tan estático. Tienes que moverte más. Pero esquivando bien. O sea que. Bueno. Como ves, la premisa es facililla. O sea. La idea. La idea del juego es fácil. Sencilla. Pero bueno. Funciona. Funciona. Hace paso en un ratillo. Ahí está. Vale. Estoy casi llegando al final. Cuidado con el charco. Ala. Que me he estampado. Pero quiero que llegue. No. Pues puede que ya no llegue. Acelera. Claro. Ahora se me ha frenado. Como no me venga ahora un fuel. No llego. Y estoy al lado de la meta. Corre. 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 Justo. Justísimo. Justísimo. Esta vez. Casi. Casi no lo consigo. Pero bueno. Se consiguió. Vamos para adelante. Le llegue a la meta. Recuperado. Menos mal. Es un concepto bastante game watch. Por el tema de que no hayan curvas. Exacto. Morita. Es así. ¿Veis? Ahora es noche. O sea. Circuito de noche. Con lo cual ahora ya no me resbala el personaje. Pero hay el tema este de la luz. ¿Vale? O sea que sí. Sí, sí. Es un concepto un poco game watch. Solo que tienes que acelerar, frenar y tal y cual. Está bien. Por eso os he dicho una idea sencilla. Pero que no está mal. No está mal. No está mal. De hecho últimamente. BioEffer está haciendo juegos así. Por ejemplo. El runner no deja de ser un runner. Este como es. Como decís. Como un game watch. Y todo eso. Y bueno. Por ahora. Evidentemente es fácil. Pero esto va a cambiar pronto. Entonces. Ya veréis por qué. Y sí. Yo creo que también tiene de concepto game watch. Como bien decís. El que tu objetivo es llegar cada vez más lejos. ¿Vale? Cada vez más lejos. A la máxima puntuación posible. Porque supongo que al igual. Que el otro título. Que el que sacó el Boreal Runner. Este tampoco. Entiendo que tampoco tendrá final. Y será un juego pues eso. Hasta ver donde llegas. Y en los diversos niveles de dificultad que hay del juego. ¿Vale? O sea que es un poquito eso. Sí. Es un concepto game watch. Que no está nada mal. Tampoco. Es sencillo. No va a ser el goti. Pero bueno. Está bien. Vale. Pues. Hemos llegado aquí. Siguiente. ¿Vale? Run faster. Vale. En teoría. Ya hemos vuelto a empezar. O sea. Esto ya sería el principio. Entre comillas. Pero. Aquí la cosa. Ya veréis que empezará a fastidiarse. Por el momento. En que aparecen ya dos coches. El tema ya. Empieza a ser un poco más complicado. Y obviamente ya nos va a costar más. ¿Vale? Ya tenemos que esquivar mucho más. Ahí ya me he resbalado con el charco. Dos choques de golpe. Madre mía. Ha sido letal. ¿Vale? Entonces ya. Pues eso. Ala. Claro. Hasta aquí parecía un paseo. ¿Verdad? Ahora ya. Ya no tanto. Guau. Esto fue él. Madre mía. Bueno. Pues nada. He perdido. Pues 3600. Venga. Vamos a hacer que AA entre en lista. ¿En qué posición entra? Vamos a ver. El señor AA. Vamos a ver. Señor AA. Has entrado en cuarta posición. Uf. Es un poco mediocre. Pero bueno. Ha sido un poco mediocre. Mi debut. Bueno. Podríamos. Versión normal y hard. Uf. Easy. Voy a empezar en normal. A ver. Qué factor diferencial tiene ya. Supongo que. Que tendrás más coches ya de entrada. A lo mejor ya estarán. Los dos coches. Vamos a verlo. Vale. Cojo velocidad. Exactamente. O sea. Ya me he chocado la primera. El nivel normal ya empiezas con los dos en nada. O sea. Que ya es como si hubieras superado la primera ronda. Y la tercera. Pues me figuro que algún coche más habrá. Por cierto. El charco no te mata. Pero te inutiliza durante un momento. Como te descontrolas. ¿No? Vale. O sea que bueno. Pero sí. Sí. Me pareció divertido. Sencillo. Divertido. Y que funcionaba. Porque a veces. En lo sencillo también está al gusto. Hay juegos. Que bueno. Uno que traeré al canal. El que hablaba el otro día con Ariel. En Dalawes. El Lil Ninja o algo así. Es un juego que. La idea de la premisa es buena. Pero que. Por querer hacer complicación. O añadir cosas que. El autor ha creído que eran. A lo mejor. Guays. Hace que la experiencia se destropee. O sea. A veces. La sencillez está al gusto. ¿Sabes? Depende del juego. Voy a poner ahora el Heart. Ya me he venido arriba. A ver. Quiero ver cuántos coches salen ya. Vamos a ver. A ver cuántos salen ahora. Oh. Qué problemas salen. Vale. Por ahora dos. Pero saldrán más a menos. Madre mía. Esto qué. Esto es para psicópatas. ¿No? Aquí ya te salen súper seguidos. Es parecido al anterior. Pero aún más seguidos. Madre mía. El. Cada vez menos. Menos de eso. Bueno. Una vez. Supongo que. Ay. Esto lo verá posterior y el. Me figuro. Esto lo verá posterior y el. El. El autor. Bidefer. Pues ya nos comentará. Aunque sea. En cajetín. En el chat. Ya nos comentará. Si la aparición de los. De los barriles. Del fuel. Es aleatoria. Que supongo que sí. O más o menos. O tiene algún patrón. O alguna historia. Eso estaría bien. Bueno. Como veis. Tampoco tiene mucho más. Pero voy a hacer una nueva partida. Vale. Y ya. Luego ya sí que pasó al siguiente. Bueno. No sé qué os ha parecido. Yo creo que sí. Lo habéis definido bien. Concepto Game & Watch. En cierta forma. Sencillo de jugar. Y bueno. Y a ver hasta dónde llegas. Y cuántos puntos haces. Es el. El de eso. Y bueno. Está bien. Que vaya probando distintos géneros. Un runner. Como hizo. Alguno hizo una especie de RPG. En su momento. Luego. Ahora este. El cochecito. Bueno. Va haciendo. Variedad de. De cositas. Y bueno. Eso está bien. Está bien. Estamos añadiendo ahí. Bueno. Este año. Nada mal. En creaciones de Spectrum. Tampoco. Creo que ya estamos por los 100 títulos. Creo. Y tienen que salir. Varios bombas. Pronto. Lástima que. Bueno. Aquí Pat Morita. Dudo que ya no saque nada para Spectrum. Este año. Yo creo que nos está abandonando al Spectrum. Un poquito. Está cogiendo tanto el gusto. Al Nex. Y a la Game Boy. También le ha cogido el gusto. Que no sé yo. No sé yo. Sí. Vuelve a casa. Por Navidad. Bueno. Por Navidad no. Este año ya está complicada la cosa. Y bueno. Con muchas ganas de ver ese. Black and White Nex. Acabado. Y el. Y el otro. Y el. Y el de Game Boy. Por supuesto. El hermano. Le queremos igual. Por supuesto que le queremos. Si nos da jugadazos. Madre mía. Nos da jugadazos. Como para no quererlo. Como para no quererlo. Lástima. Este. Este día 30. No voy a poder ir a Anstra Eterno. Me hubiera gustado. Pero es muy complicado. Porque trabajo el viernes noche. Salgo a las 7 de la mañana. Y el evento es el mismo. Sábado. Aunque pudiera ir. Que llegara ya a las 3 de la tarde. Con un evento que acaba a las 8. Mucho. Mucho tute. Físico. Dinero. Y todo. Para. Para solo estar 5 horas. Como aquel que dice. Aún si fuera sábado y domingo. Ahí me hubiera animado. Pero. Si no. Es complicado. Y ganas. No me faltarían de ir. Porque van a presentarse cositas. El juego de nono. Estará mucha gente de la cena. Que buen chulo los he visto. Si. Pero me hubiera gustado verles de nuevo. Para que voy a decir lo contrario. Pero complicado. Complicado. Lo que no voy a hacer. Es un. Como en plan. Los streamers. Van a ir en dineros. Para pagarme el viaje. Paso. O sea. O sea. Que. Porque es eso. Mira. Si solo fuera el esfuerzo. Económico. Que también. Es que también es físico. Acabar de trabajar a 7 de la mañana. Irte corriendo. Es mucho tute. Para solo. Ya os digo. Para llegar a lo mejor aquí. A las 3 del mediodía. No. No. Me fastidia. Porque me hubiera gustado ir. Pero. No. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Tendría que tener fiesta. El viernes. El viernes. Pero. Como ya he hecho las vacaciones. Complicado también. Y bueno. Y aún estoy un poco cascado de la rodilla. No sé cómo. A ver si se me ha quitado esto. Tengo la rodilla un poco. Inflamadilla. Bueno. Cosas que pasan. De trabajar. De trabajar. No de. No de streamear. Streamear no es mi trabajo. De trabajar. Trabajar en la fábrica. De levantar peso. Bueno. Ya sabéis lo que es. No es de estar en la silla. Sentado. La verdad. Pero bueno. Cosas que pasan. Nada. ¡Hala! Y es eso. Una paliza. Si no. Es que. Es eso. Es que tendría que acabar de trabajar. Irme al aeropuerto. Corriendo. Prácticamente. Sin de eso. Pillar el avión. Luego llegar a Málaga. No sé. Ir al sitio. Porque no. O sea. Un desastre. No sé. Yo creo que llegaría a las 3 o las 4 de la tarde. Y el evento. Acabar a las 8. Me parece. No sé. ¿Qué hago? Sería para quedarme el domingo también. En todo caso. Pero el domingo no hay evento. Y eso es una pena. Si fuera de los dos días. Si fuera así de tipo en plan Retropixel. Sí que. Sí que iba. Porque son unos dos días. Pero un solo día. Eso sí. Le deseo el mayor éxito. Eso seguro. Y si alguien va y puede grabarme vídeo. Pues se lo agradecería. Si yo no puedo ir. Pues. Pues que me hagan un video. O algo. Me molaría. Bueno. Pues nada. Aquí estamos de nuevo. A ver si me supero. Ya será la última partida por hoy. Al juego. Y ya os digo. A mí me ha gustado. Sencillo. No busca ser más de lo que es. Tipo Game Watch en cierta forma. No va a ser Goti. Pero tampoco lo pretende. Y bueno. Va a ser. Es un jovencillo así divertido. Que te hace pasar un ratito. Pues bueno. A ver hasta dónde llegas. Si te superas. Y ya está. Básicamente eso. Administrar bien la velocidad. Aunque casi todo el rato puedes ir rápido. Si vas esquivando bien. Y no te estampas. Eso también os lo digo. Pero. Pero bueno. Puedes frenar. Yo lo que le paso de frenar mucho. Pero puedes. De hecho. En algún momento. Te puede ser útil. Sobre todo cuando. Ahora más adelante. Cuando. Que ya nos están apareciendo varios. Pues va bien. Va bien. Pues nada. Ahí estamos. Y bueno. Ala, ala, ala. Tanto choque seguido. A distancia. Ahora es un pelín más largo. Me da la sensación. De que es un pelín más larga. Igual es de estamparme más. Me está costando más. Bueno. Ahora llego. O sea. Mira. Ya he llegado más lejos. Que la anterior partida. Vale. Y nada. Por cierto. A Francis y a Higgs. Bueno. Muy guay. Eso de. Las reseñas de. De cartuchos. De Evercade. Lástima. Yo no os puedo ver. Siempre en directo. Por mis horarios. Y mis historias. Pero. A ver si. Lo cual me recuerda. Que hace mucho. Que no imito desde la Evercade. Aunque bueno. Como hago lo del tema. Del Everpodcast. Con mis compañeros. Kiria y Andrés. Ya. Tengo mi dosis. Evercadiana. De. De eso. Autofuel. Bueno. Un poquito más. Aquí hay que administrar un poquito más. La velocidad. Frenar un poquito. Para no estampar. Creo que sería más adecuado. Pero bueno. Venga. Esta vez voy a poner mis iniciales. Hawk. Que son Hawk. Que. Se pronunciaría. Hawk. No sé si lo sabéis hermanos. Es una cosa. Que es Hawk. Es Jock. En catalán es juego. O sea. Coincide juego. Jock. O sea. Que curioso. Bueno. Boreal Race. Espero os haya gustado. Es un. Ya os digo. A mí me pareció. Sencillo. Pero divertido. Y que bueno. Te hacen pasar un ratito. Así. A ver hasta dónde llegas. Y te superas. Pues este era. Este era el primero de los que os iba a mostrar hoy. Este. Boreal Race. Vale. Que bueno. Lo podéis descargar. Gratuitamente. O. También podéis. Donar. Si queréis. Si os va bien. Si os parece bien. Y sobre todo. Si lo jugáis. Pues a ponerle alguna. Alguna opinión. Aparte del pesado este. Que le ha puesto una opinión. Pues ponerle vosotros alguna también. No seáis así. Tan. Tan. Tampoco eso. ¿No? Pues ser un poquito salados. ¿No? Ponerle una opinión o algo. Joder. Como sois. Bueno. No. Lo he dicho. Boreal Race. Vamos al siguiente. El siguiente. Este. Bueno. Vamos a ver. Es un juego de MSX. Pero. Sí. Pero no. Sí. Pero no. Bueno. Sí. Sí. Que es de MSX. Pero. Pero es un juego que en el origen. Era multi. ¿Vale? Estoy hablando del. El Batman. De MSX. Bueno. De MSX. Que salió. Originalmente salió un Batman MSX. En este. Este no es nuevo. Pero. Se hizo una versión coloreada. ¿Vale? Y. Mira. A la altura del 9 de julio de este año. Se liberó. ¿Vale? Es esto de FX Software. ¿Vale? Que cogieron el juego original. Lo colorearon. Para hacer un buen uso. De las características técnicas. Del. Del MSX. Y sobre todo MSX2. Y cosas así. Claro. Este juego podía ponerse colorido. Y todo eso. Pero no se hizo. X motivos. Ya sabéis. Ports. De Spectrum. A man salva. No se hizo. Pues. El juego. La escena. MSX era. Sí. Sí que lo ha pasado a. A lo que es. El. El. El MSX. De nuevo. Les ha pasado. Les lo han coloreado. Y. Es lo que ahora tenéis en pantalla. ¿Vale? Os he dejado el enlace. Donde estaba. Y vamos a poner. Esta versión MSX. ¿Vale? A ver que os parece. ¿Vale? Vamos a ponerla. Se nos colía. Se nos quería colar antes el. El. El PCCGA. Pero no. Todavía no. Espérate. PCCGA. Tú vas después. Y. Básicamente. Pues eso. Es el mismo juego. Coloreado. Y lo vais a ver ahora. Vale. A ver. Donde lo tengo. Que no lo calizo. El. Blue MSX. ¿Dónde estás? Blue MSX. Aquí. Ahí está. Pues venga. Vamos a darle un poquito. Para que veáis. Adelante. Con la música. De los 60. Subo la música. El Batman. Subo la música. Subo la música. Bueno. Pues ahí lo veis. El Batman. El Batman. De MSX 2. Buenos días. Akumayo. Y ahí lo tenéis. Es el Batman. De John Rimmel y Bernie Drummond. Pasado por. Ese coloreado. Que ahí ya lo veis. De One Chip. One Chip. Creo que se pronuncia. Vale. La música de serie de los 60. Y vamos a jugarlo. Pero básicamente es el mismo juego. Lo único que aprovechando el colorido y las posibilidades que tenía el MSX. Que por desgracia al hacer los ports. Pues nos salía pues versiones muy de eso. Bueno. Como veis. Vale. Básicamente es lo que hizo también. TAC con el Batman. Vale. Pero el Batman lo hizo para Game Boy Advance. Lo hizo para PC. Un remake. Y este no. Este es el juego original. Coloreado. Esto es otra historia. El uso de los dibujos. O sea. El traje está perfecto. Es el traje gris. Es el traje de los 60. De donde se inspiran. Y bueno. Pues eso. Ahora lo podéis. Lo tenéis liberado. Lo liberaron. Y porque hasta ese momento. Solo estaba en cartucho. En físico. Vale. Y ahora ya lo tenéis así. La verdad es que luce muy bien. Yo creo que los de usuarios de MSX. Si hubieran tenido esta versión así. Desde el día uno. Pues les hubiera molado. Les hubiera molado. Más que no el port. Aunque como todos. Hay que reconocerlo. Y ellos. Y los que sean más sinceros. Lo reconocerán. Ellos también jugaron muchos sports de Spectrum. Y este también lo disfrutaron. En su versión original. Pero bueno. Está bien. Está bien que te hagan una versión coloreada. Al menos aunque sea en la actualidad. Está bien. Eso está bien. Vale. El juego. La verdad sí. Estoy con vosotros. Que la selección de coloridos. De colores. Está bastante bien. Bien calibrada. Ay. Bueno. Ya sabéis que ahí en el borde. Hay que estar justito. Bueno. Ya pillas las botas. El juego. A ver. El juego no os voy a descubrir nada. Este juego está más que. Hablado. En el canal también he hablado con él. De él. Es un juego que yo me lo he terminado en. En Spectrum. En PSW no. Pero lo jugué muchísimo en PSW. En casa de mi primo. Es donde me aficioné. A este juego. Me aficioné a los filmations. Realmente con este Batman. Pero con el de PSW. Luego lo conseguí en Spectrum. Y lo disfruté mucho. Y para mí es un. Muy buen juego. Solo superado por Getover Hills. Para mi gusto. Que bueno. Es del mismo autor. O sea que. Pero. Este juego es. Muy bueno. Por cierto. Getover Hills. También fue coloreado de esta manera. No sé si lo acabarán liberando. Eso no lo sé. A ver. Pero. Pero sí. Sí. Lo mismo. O sea. Vale. Dejó la de esto. Y para arriba. Ahí. Ojo. Ahora. Es Flash. Ah. Sí. Sí. Porque cuando coges. Hay varios ítems. Hay unos ítems que te dan velocidad. Otras cosas. Sí. Sí. Es Flash. Ah. Han hecho la fusión. ¿No? ¿Tú crees que ya se avanzaron a la película? ¿No? De Flash. Vale. A ver. Un poquito más. No lo tengo tan bien medido aquí. En esta versión. Pero bueno. No pasa nada. Ahí. Ahora. Esto. Las cuatro primeras piezas. O sea. Los cuatro primeros elementos. Hay que conseguirlos. Porque son básicos. Y luego ya vas a por las piezas del. Del Batcraft. ¿No? Que es tu. Ahí. Esto normalmente no perdía vidas nunca. Pero bueno. Hace tanto que. Hace mucho que no juego al Batman ya en serio. La verdad. Es normal. Cuando no juegas. Aquí ves. Por ejemplo. Si te pones a saltar todo el rato. Vale. A ver ahora si lo hago bien. Ahora. Esto ya te permite dirigir el vuelo. Digamos que hasta ese momento. Tú saltas. Pero no puedes dirigir la caída. Bien. Y a partir de cierto. Cuando coges a los elementos. Sí que puedes dirigir la caída bien. Digamos que. Es necesario. ¿Vale? Vale. Uno. Dos. Aquí andas un poquito. Aquí vuelves a saltar. Y ya está. Ahí está. Vale. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Porque vamos para. Ahí está. Vamos para aquí. Bueno. En este caso. Me estaba diciendo lo de la misión. Este juego. Estoy jugando a 50. O sea. No he tocado nada. Porque no era necesario. Pero bueno. En sí. Lo podré poner. Lo podré. Ya por defecto a 60. Y. Como perder. No va a perder nada. Al contrario. No hay problema. Ahí vamos. Bueno. Y me ha dicho. Lo de las fotos. Lo de. Lo que dices. Que las consolas. No. Las consolas chinas. Está grabado con un móvil. Y el móvil ese. Graba a 30. Ahí sí que no puedo hacer milagros. Eso. Si fuera una cámara buena. Ahí sí que podría grabar a 60. Pero ese móvil solo me deja 30. Yo no puedo. Ahí no puedo. Va a quedar mal igual. Ahí no. Si hay pérdida de frames. Va a perderlo igual. Ahí sí que está jodido la cosa. Bueno. A ver. Ahí. Vale. Bueno. Ahora ya tendría. Básicamente las cuatro piezas. Las cuatro piezas no. Las cuatro elementos básicos para. Para ya irme a por la. Ahora ya. En sí el juego. La misión empieza aquí. Básicamente. Hasta este momento. Has hecho lo que es lo básico. Pero no la misión. Porque tu misión es el Batcraft. No esto. Esto es. Batcraft. Que no Batmóvil. Lo que pasa es que. Siempre ves. La gente dice. El Batmóvil. No. Es el Batcraft. Es otro aparato. No es. Es como una especie de lancha. No es. No es el Batmóvil. Pero siempre te ponen Batmóvil. Pero si tuvieras las instrucciones. Pone claramente que es el Batcraft. Que ya me dirás tú. Al lógico el Batmóvil. Que es mucho más conocido. Pero bueno. Cosas de. Algunas pantallas tienen un colorido especialmente guapo. Elegido. Otras no tanto. Pero la mayoría. Muy bien. Bueno. Ahí tenemos la primera pieza. Ahí está. Bueno. Ok. Pues ya lo tenemos. Con esto ya tienes la primera pieza del Batcraft. ¿Vale? Que. Que son siete. O sea. Yo este juego me la acababa. Normalmente. Que me sobraba. Como mucho una vida. Nunca. Me ha sido. Super fácil. O sea. Es más fácil de acabar el Head Over Heals. Parece mentira. O sea. Cuando los dominas los dos. Es más fácil el Head Over Heals. De acabar que este. Te deja más. O sea. Más vidas. En serio. Este. De juego dicho por el propio autor. Las primeras pantallas. No son todo lo amigables que podrían ser. O sea. Dicho por Rindman. No por mí. Y es verdad. Realmente. Podía haber. Podía haberlo. Está mucho más depurado el Head Over Heals. En eso. Pero vamos. Sin el uno no existía el otro. O sea. Vale. Aquí. Ya estoy yendo por otra pieza. Aún me acuerdo del mapa perfectamente. La de horas que le dediqué. Como. Como aún estoy inmune. ¿Veis? Pero. ¿Veis? Todo es. Justo. Este juego. Dice. Salió en MSX en su época. O se fil... O se fil... No. Es. Salió en su época. El. El original. Era un port. De Spectrum. O sea. Pero salió en su época. Comercial. Y esto ya es. Hecho en la actualidad. Por las de la Jombri. Digamos. Bueno. Segunda pieza. Del Batcraft. Ahí está. Este. Esta pantalla es muy puñetera. Porque si os fijáis. Está ahí en medio. Y es un poco. Meterte a la aventura. Porque ese elemento es bastante. Se va moviendo de manera un poco caos. ¿Vale? O sea. Es meterte y rezar. A los santos. Y aquí a veces puedes perder un montón de vidas. Por eso os digo que hay cosas que no están muy bien medido en comparación con el Head Over Heels. Pero bueno. Aún así. Y fíjate. Fijaos donde empieza el tipo. O sea. El enemigo. Hay partidas que a lo mejor entra súper fácil. Y lo que pasa es que a ver. No estoy teniendo paciencia. Te puedes esperar hasta que le dé por salir. Pero puede tardar en darle por salir. Entonces. Es valorarlo. Es valorarlo. Pero bueno. Bueno. Mi idea ahora no era hacer una partida en serio. O sea. Que como mucho. Mira. Ahora ha habido suerte. Como mucho. Un par de. De piezas de albatcraft. Y ya está en insuficiente. Pero vamos. El mapa me acuerdo perfectamente de la 1. Vale. Ahora he saltado. A ver si puedo hacer. Porque a veces esto lo hacía. A ver si. Si me subo. Saltando sobre. A ver. A ver. A ver si lo consigo. Si no. Pues tendré que volver a pasar. Ahí. Ah. Casi. Casi. No. Tengo que volver a pasar por el medio. Con el consiguiente peligro otra vez. De que me mate el bicho. Vale. Bueno. Es igual. No importa. Como veis. Se trataba un poco que lo veis. Ahora me dejo caer. Ya tendría 2 piezas. Aún me faltarían 5. Y. Y. ¿Sabéis dónde hay otra? Bueno. Aquí no hay otra pieza. Pero aquí. ¿Sabíais que aquí hay otra pantalla? Pues sí. Ahí. Ahí hay otra pantalla. Aquí te metes. Y bueno. Esta pantalla lo que tienes es el batmanito aquel. Vale. Y podéis poner. Bueno. Aquí la puedes conseguir. Para conseguirla tienes que hacer un poco una filigrana. A ver. No es muy complicada. Pero. Ahora veréis. Bueno. Sí. Pero para qué. Sí. Tampoco es importante. En fin. Yo lo dejaré aquí. Lo dejaré aquí. Básicamente. Porque quería que veréis un vistacillo. Tampoco. Mucho más. Y es esto. Es este. Esta partidita. Que quería darle un poquito. Para que lo veáis. A este. A esta versión. Que bueno. La verdad es que. La elección de color es bien. Y es bastante chulo. Les ha quedado un juego. Les quedó bien la versión. En general. Lo que tendría que haber sido la versión original de batman. Si hubiera salido para MSX2. Con este aprovechamiento de color. Y estas de eso. Y bueno. Y que ahora está libre. Para todo el mundo que lo quiera. En la web que os he mostrado. ¿Vale? Pues bueno. Esto sería este batman MSX0. Y ahora vamos a la última. La última. Que es ni más ni menos. Que esto. Que es que el amigo de RayDrag. Ha hecho otro juego para PC. Sí, sí, sí. Otro. Se ve que le ha cogido el gusto. Al hacer juegos para PC. Pero es una versión de un juego suyo clásico. Clásico de su catálogo. Digamos. Que fue de Spectrum. Y fue de los primeros. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Fue de los primeros. Creo. Recordar. Y ahora ha hecho una versión. Para PC CGA. O sea. CGA encima. Porque se ve que era un PC. Supongo que era el que tenían en su inicio. Para IBM PC XT. Y lo ha hecho en CGA. Directamente. Aquí nos lo enseña. Y nos habla de que su primer PC fue un Olivetti Prodes PC1. Con 512 RAM. ¿Vale? Con 80, 188 compatible. Con CGA. ¿Vale? Pues él ha querido hacer el Return of Trackstore. En plan. Esa máquina. CGA puro. ¿Vale? MS2 compatible. XT, CGA y PC Speaker. Nada. Ni de sonido de AdLip. Ni de Sound Blaster. Ni de porras. O sea. Básicamente. El juego ha ido a lo que va. Un juego de Match 3. De unir bloques. Tanto vertical como horizontal. Del mismo tipo. Y pasando pantallas. Estamos hablando de 25 niveles. Bueno. No hay mucho más historia en ese sentido. Os voy a dejar el enlace. Como siempre. En el cajetín también. Ya lo tenéis. ¿Vale? Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Vale? Ya os digo que. Que bueno. Si conocéis el original. Pues ya sabéis. Fue puzzle. Hay que moverse rápido. Hacer las cosas rápido. Recordar que. Raydra. Que es el mismo autor. He hecho. The Big Rick. Hyperdrive. Kitsune. Kitsune Kurs. Todos para sistemas variados. Se ha hecho juegos para Commodore. 64 para Spectrum. Para. Amsat CPC. Bueno. Dos en este caso. MSX. O sea. Prácticamente ya ha tocado todo. Los sistemas retro más populares. De este país. Bueno. Que tuvieron éxito. En este país. Muy bien. Pues vamos ahora. A darle a este título. Como os digo. Este. Vamos a darle al. Al track store. Que os digo. Que. Me mola. Que sigan saliendo juegos para. Para este. Para MS2. Vale. Lo podéis ejecutar. En. Máquina real. Pero también. Podéis darle. Por ejemplo. En. Dos works. Sin ningún problema. Tape. Redmi. Punto. Txt. Hay que usar. Los comandos. Instructor. Bueno. Esas son las mini instrucciones. Básicas. Initial Release. El 14 del 9. O sea. O sea. Ayer. Básico. No. Hace dos días. Hace dos días. Fue presentado. Bueno. Pues. Presentado. Quiero decir. Lanzado. Txto. Y ya está. Le damos a. Jugar. Vale. Ya está. Pues ya lo sabéis. Con. Abajo. Abajo. Coges los bloques. Hacia ti. Y arriba. Los lanzas. Y es. Básicamente. Esto. Coger los bloques. Unir tres. Pam. Pam. Y las combinaciones. De vertical y horizontal. El. El. La pantalla. Va bajando. Si. Llega abajo. Mueres. Y es ese tipo de juego. A veces. Te conviene sacar una pieza. Ponerla en otro lado. Para luego. Moverla. Te sirve como para moverla. Sobre todo. Es eso. Y no interesa que te llegue abajo del todo. El tema. Vale. Fijaos que también ha hecho una de tres a medias. De como. Pillando de varios lados. Y también me ha valido. Vale. O sea. En plan una L. También vale. Pues nada. Es eso. Jugabilidad muy directa. Y. Eso es que. Bueno. Que cada vez se ponen más difíciles. Porque cada vez va el tema más complicado. Más rápido. Vale. Pías tres. Ahí. Vale. O sea. Lo que no es una opción. Es quedar separado. Y ir lento. ¿No? Eso hay que ir rápido. Estoy en el nivel dos ya. Ya. Pasado rápido. Cojo. Cojo. Y suelto allí. Vale. Ahora. Este. El cuadrado de aquí. Son juegos que tienen su pique. Es un ganche. Son. Así rápido. ¿Vale? Vale. Este de aquí. Lo voy a mover ahí. Me voy a pillar estos de aquí. Hostia. No. Quería. Ahí. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Pues aquí. Cogemos este. 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 Ahí. Bueno. No lo he hecho mal. A ver. Ahí. Aquí. 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 Lo pillo. Y en la parte. Si fijaros. Si fijaros. En la parte donde pone bye. Te va indicando lo que. La pieza. Y la que vas a lanzar. La siguiente que vas a lanzar. Y toda la historia. A ver. Vale. Bien. Has de liberar. Liberar rápidamente. Para que no te bajen demasiado. ¿No? Puedes coger un tope de tres. Uy. Ahí. ¿Qué he hecho? Ahí. ¿Qué he hecho? Mal. Si te desconcentras. Mal vas. Mal vas. Ahí. Ahí. Vale. Mal. No. 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 No me conviene este. Bueno. A ver. No. Hombre. No. Bueno. Aquí he pillado dos. Pero me ha ido bien. Mal. La cosa se está fastidiando. No. No. Madre mía. Ahí la he liado. Ahí la he liado. Ya está. Ya me he complicado yo solo. Bueno. Nivel cuatro. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Seguimos. Bueno. Como todo juego de este tipo. Este tipo al final habrá sus mecánicas. Y sus mejores maneras de jugarlos. ¿Vale? Yo no lo controlo todavía. Es el cual es la mejor táctica para jugar. Pero siempre acabas pillándole el tranquillo. Para hacerla de la manera más eficaz. Y ser más rápido en reaccionar. Me gusta que sea CGA puro. O sea. Que sea CGA puro. Que haya ido al speaker. Que haya ido a lo más básico. Si era lo que realmente él recordaba. Y jugó. Y jugó. Pues hacer un juego. Su juego en ese modalidad. Mola. Fijaos que también me ha hecho este de cuatro raro. O sea. La unión. Lo importante es la unión de los elementos. Tres o más. Pero. Bueno. Tiene cosas. Bueno. Match 3. Lo que él ha dicho. Vale. Ahora la primera en lanzarse será la azul. Ahora las dos primeras. Las azul. Las moradas. Bueno. En este caso queda. Sin ser el mismo tipo de juego. Pues este vendría a ser de la familia. Primos hermanos. De los plotting. Los de esos. Que no son lo mismo. Pero son. Juegos de este tipo. De jugabilidades. Que si te gustan. Estos medio puzzles. De agilidad. Y velocidad mental. También. Están. Están chulos. Vale. A no todo el mundo le gustan los puzzles. Es evidente. O sea. Los puzzles. No como lo dicen en. Sudamérica. Se dice mucho puzzles. ¿No? Pues. Nosotros decimos puzzles. Vamos un poco más. En Sudamérica y en Norteamérica. Entiendo. Que quieran también. Puzzles. Puzzles. Suena mejor. Puzzles. ¿No? O puzzles. Yo que sé. Debates. Cuando uno juega. A un juego que le van a calear. Rápidamente. Vale. Mía. El nivel 4. Ya se me hace el soviético. Y mira que no es el nivel. Todavía me falta. ¿Por qué he hecho esto? Si eso no me servía de nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que lo veo mal. Menos mal. Menos mal. Bueno. A ver. Ahora estaba a punto de pasar la cuarta. Bueno. No sé qué os parece. Divertido, ¿no? El tipo de juego sencillo. Pero. Pero eso. Sobre todo al principio hay que ir rápido. Que ir acumulando aquí rápido. Que no te bajen mucho los trastos. Fuera ese. Ahí, ahí. Y mira. Está bien. Está bien esto de ir sacando nuevos sistemas. Dándoles vidilla. Que al fin y al cabo. El PC. Estamos en lo de siempre. Como es una máquina viva. La gente no. Parece que no le tiene tanto cariño. Pero luego a la hora de la verdad. Muchísima gente tocó el PC. ¿Vale? Pasó de otros ordenadores de chovich a PC o a otros. Entonces es una pena a veces el poco de eso que se le da cuando realmente muchos lo tuvimos. Y yo he comprobado en algunos directos que a la gente le mola que ponga sus MS2. O sea que les gustan. Realmente les gustan. En MS2 bastante gente lo jugó. Pero parece que parece el hermano poble del retro. Siempre. Quizá por lo de siempre. Por lo que no tengas una máquina tan identificativa con ella. Como por ejemplo en la amiga tienes claramente la amiga 500. Tienes modelos claros. A los que puedes tener en una añoranza. Pero claro. Tener en una añoranza a un PC XT. Bueno. Puede pasar. Mira. En el caso de aquí de Raydrak evidentemente. Pero lo normal es que no. ¿Sabes? Que la gente no le tiene ese cariño que le tenemos a los ordenadores de 8 bits. Por ejemplo. Quizá por eso. Por estar. Pero bueno. El PC es lo que yo siempre digo. Es una máquina que no murió. Como tal. Como tal no está muerta. Es el gran superviviente. La peor técnicamente. Y luego la que ganó. Es curioso. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Jolín. Esta partida me... Este juego es mejor para jugarlo sin conexión. O sea. Para estar fuera de conexión. Porque precisas. Precisas estar atento. ¿Sabes? Precisas. Sí, sí. Me ha frenado un poco. Pero como ya tengo la pantalla tan llena. No tengo muy jodido. Lo tengo tan jodido que... Que, 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 que. Lo tengo a la rastra. Vale. Pero bueno. No, no, no. No. Uf. Casi muero ahí. Tontamente. Vale. Ahí. A ver. Buah. Es que está muy difícil ya. No puedes dejar que te llene tan abajo. Si te llene tan abajo. Estás perdido. Estás perdido. Estás perdido. Ya está. Ya, ya, ya. He muerto. Da. Ay. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. A ver qué en comentarios decís. Le ha dado fuerte a Juan con el PC retro. Sí. Dice Francis Kirch. Yo pasé de la NES al VGA. Así que el CGA me lo salté. Gracias a mí. Buah. Qué maldad. Bueno. De todas maneras, este juego, este CGA, es agradable. O sea, hay veces que, como había en varias paletas, a veces elegían algunas muy molestas. Pero este, en este caso, funciona bien. Yo, bueno, yo pasé al VGA también. Pero hay Cgas que son notables. O sea, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que, jolín, te ponías a juegos, incluso, Spectrum. Te los ponías, ponías la versión de CGA y, jolín, la versión mejor, la de Spectrum. Tenía más colores, estaba más... Hay que reconocer. Pero a veces salían cositas majas. La valía del crimen hay que reconocer que estaba guay. O sea, la... Incluso en... Incluso en CGA estaba... Estaba bien. Pero no, a las paletas a veces no eran muy agraciadas, ¿no? Aquí os voy a decir lo contrario. Eran... Feas. Había varias también, pero bueno. A ver, a ver si puedo... Aquí. No, hombre, no. Aquí. Jolín. Ahí sí, ahí sí. Bueno. Ya os digo, a ver, yo no soy un gran jugador de este tipo de juegos, pero me resulta entretenido este título, la verdad. Me resulta bastante entretenido. A menos, ese tipo te deja pasar un buen ratillo también. Oye, como veis, bueno, el Batman sí, porque es un juego clásico y todo eso, pero... Pues estoy trayendo juegos de una jugabilidad súper, súper directa, ¿eh? Muy conceptos muy... Muy directos, ¿vale? Ahí estamos. Ahí estamos. Y bueno. A mí me gusta, me gusta. Estas tentativas y... Que vayan saliendo más. A ver si salieran juegos más tochos cada vez, etc. ¿Por qué no? De CGA... De MS2 también. Volarían, ¿eh? Aquí está esta... Esta interrogación que me parece que cuando la pillas... Puede ser cualquier pieza... ¿Vale? A ver... Ahí... Ahí... Vale... ¿Qué he hecho, tío? Ahí... Ahí... Aquí... A ver... Malo... Ese cuadrado... Buah... Ahí, ahí... No... Ahí... Pero es mal... Ahí... No... Madre mía... Madre mía... Ahí... Madre... Vale, ahí... Cuidado, cuidado... Uf... Triángulo... No... Triángulo... O sea... Lo suyo es llevártelos... Pero ya... Uf... Es que el nivel... O sea... Me ha pasado al nivel 5, ni me había dado cuenta... Jeje... Pero ya... Bueno... Poquito a poco vas avanzando... No está mal... Bueno... Poquito a poco he avanzado un poquito... Bueno... Ya está... Nivel 5... Bueno... Un poquito... Vamos avanzando... Un poquito... Un poquito... Bueno... Pues... Última partida... Hasta donde llegue... Y... Y ahí nos iremos a... A descansar por hoy... Bueno... A descansar... O algo que... Cada uno buenamente pueda... Pero bueno... Siempre va bien... Darle a estos juegos... Un poquito... O es que quizás no sean... Tan grandes... Tan llamativos... Como las... Las grandes propuestas... Homebrew... Que... Que... Incluso... Tenemos en la escena Homebrew... Pero que está bien... Que... Tienen sus... Momentitos... Y... Y que son divertidos también... Vale... Se presenta un fin de año... Bastante bueno... En cuanto a... Nuevas edades... De juegos... Y... Muy pronto... Vais a tener... Algunas presentaciones nuevas... En el canal... Contenidos... Voy a tener que hacer encuestas... Que dicen que también es algo... Que a la gente le mola... Que os gustaría que hiciera... Algún... Yo que sé... Algún de eso... A los miembros del canal... Les puedo preguntar... Pero como son tres o cuatro... Tampoco... Es muy representativo... Que por cierto... Dar las gracias a los que se han... Unido al canal... Allí en YouTube... Porque... Lo puse... Lo active... Pero no... Ni lo he... O sea... Es que ni lo he patrocinado... Me da igual... Un poco... ¿No? Pero aún así... He habido gente que... Que... Que está dispuesta a darme... Un euro y pico al mes... Bueno... Un euro realmente... Porque la mitad se lo lleva... A... Los amigos de... De YouTube... Pero bueno... A mí me da igual... Es en serio... Sí... Sí que... Bueno... Lo agradezco... Igualmente... Pero que vamos... Que no... Que no es importante... Y... Y lo active... Porque bueno... Estaba ahí... Pero no... Ni lo promocione... Cuando te dicen... Promocionalo... Para que te... Me da igual... O sea... No... Además... Que os puedo ofrecer... Ver el video antes... Es lo único que puedo ofreceros... Por ahora... Dice insignias... Historia... Va... Puñetas... No voy a hacer... Usuarios de primera... Usuarios de segunda... En el canal... Eso lo tengo claro... Toda la gente... Me merece lo mismo... En ese sentido... O sea... Que bueno... Bueno... Una partida terrible... Esta última... Bueno... El F1... Por cierto... Que nos pone... Ahí lo veis... Izquierda a derecha... Cursor down... Coger los bloques... Pero de espacio... Puedes dispararlos... También... O lanzar... Y esto... Es abandono... Y tal cual... Y esto... Exit... Usebox... Next... Puto... Net... Usebox... Next... No... Next... No... Usebox... Punto... Net... He mezclado ahí... He hecho... Next... 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 Bueno... Pues... Básicamente era esto... Vale... Ahí lo tenéis... Vuelvo a poner... Y voy a volver a poner... Lo que es la... La web... De... De nuevo... De... Para que veáis la web... De nuevo de... En este caso... Aquí lo pongo... La web de Raydrag... Que ya os digo... Tiene... Un buen número ya... De títulos... Para variados sistemas... Que no podéis... Dejar pasar... Si os gusta... Pues... Fogos plataformeros... Fogos... Eh... Así bastante... Bastante divertido... Y bueno... No es... Bueno... Ya lo conocéis... Los que estáis metidos... En la escena... Perfectamente sabéis... De qué va esto... Pues nada... Lo que hemos dicho... El juego de Raydrag... El de hoy... Era... Ni más ni menos... Que el Trackstore... De 2... Vale... 2 PC de GA... El Boreal Race... De... Reafer... Vale... Y por último... Ese... Batman... De John Rittman y Bernie Drummond... Coloreado... Por... FX Software... Y... Eh... Convertido... Digamos... Para que el MSX2... Tener ese colorido... Y esas historias... Vale... Ese ha sido... El... Directo de hoy... Que espero... Se haya gustado... Además... Por cierto... Del unboxing del... Juego de Furillo... El Demons of Bacalia... Que por fin... Ya me lo digo bien... Por una vez... Eh... En fin... Pues nada... Hasta aquí llega... Daros las gracias... Bebe directo... Ya os digo... Eh... Los que lo estéis viendo ahora... En Youtube... Muchísimas gracias por todo... Como siempre... Gracias por estar ahí... Y... Pronto más... Pronto más... Eh... Spectrum... Amstrad... MSX... Commodore... Siempre tienen... Bueno... Commodore lo saco menos... Pero también tienen su lugar... Eh... Game Boy... Evercade... Etcétera... Este canal ya sabéis de qué va... Y nada... Fuerte abrazo... Nos vemos muy pronto... Un saludillo... Y... 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 Chao... Por supuesto... Game Over... Game Over... Esto ha sido todo por hoy... Nos vemos en el próximo directo... Del espectrumero... Javier Ortiz... Buenas noches... Y dulces sueños... Buenas noches... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.